Yo sé que tienes olores ¿Por qué no escuchas mi ruego? Pásame bien vos errores Ya que mi amor es fuego O que mucho daño le hizo A quien ante tanto quiso Fundada en esos temores Hoy nada serio quiere dolores Para amantes de ocasión Dolores ya no te quiero Las tiro a tu corazón Y es por eso que te espero Dolores cuando decidas En mi cariño confiar Las decepciones fritas Con mi amor te haré olvidar Y recuerda que esto Solo fue pasajero Para amantes de ocasión Dolores ya no te quiero Las tiro a tu corazón Y es por eso que te espero Dolores cuando decidas En mi cariño confiar Las decepciones fritas Con mi amor Te haré olvidar Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 ¡Gracias!